No sé ser nuevamente una niña Y en la hora que estoy afligida Volverte a mí De pedir que me abraces Y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito Y me hagas de mí Muchas veces quisiera Volviste a tu sonrido Aprovecha tu tiempo Tú eres aún una niña A pesar de la distancia En el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti Necesito escuchar Lady Laura Aves a mi cuerpo Lady Laura Aves a mi cuerpo Aves a mi cuerpo Lady Laura Aves a mi cuerpo 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 La mano apretando en mi ojo seguro Dirías, ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era tan límite podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi atención En momentos alegres sentado a tu lado Dirías, ya verás que mañana las cosas te salen mejor Y oír tanta cosa bonita en mi ojo seguro Y oír tanta cosa bonita en mi ojo seguro Y oír tanta cosa bonita en mi ojo seguro Y oír tanta cosa bonita en mi ojo seguro Y oír tanta cosa bonita en mi ojo seguro Y oír tanta cosa bonita en mi ojo seguro